Estamos en este espacio hablando con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá intentando ser concisos. Por eso hoy tenemos otra invitada, otra de las candidatas a la Alcaldía de Bogotá. ¿Nombre completo? Completo, completo. Lucía Bastida Subatino. ¿Fecha de nacimiento? 25 de diciembre de 1970. Está que estuteando. ¿De qué colegio saliste? Colegio Distrital La Merced en la 13 con 41. Vamos a empezar hablando de transporte. ¿Cuáles rutas de bus urbano recuerda? La B, que es la de norte, que va del norte hacia el sur. La G, la H. ¿Y del antiguo sistema de buses recuerda alguno? Ah, sí, del antiguo. 20 de julio y varias en el camino. Los buses amarillos y rojos, los verdes, ecobus. Yo vivía en el Nariño Sur, ahí en la quinta sur con novena y cogía carrera décima al amarillo. Cuando quería llegar tarde al colegio, cogía el trolleybus. No sé, de pronto me gustará adrenalina. ¿Qué nombre le hubiese puesto a Transmilenio en su administración? No había pensado Transmilenio, no. Ese me gusta, Transmilenio. Por favor, nombre tres estaciones de Transmilenio. Portal de las Américas, el Portal Norte, la estación de Marley, la estación de la Universidad Nacional. Conozco Transmilenio, monto Transmilenio. Muy bien, somos dos. ¿El metro, por arriba o por abajo? Por arriba, por abajo y a nivel. Bogotá necesita multimodalidad, necesita buses, necesita metro, necesita cables. Así que, bienvenido bajo tierra, elevado y a nivel. ¿Qué nombre y color le pondría al metro en su alcaldía? Dicen que el color menos contaminante visualmente es el gris. Entonces le pondría gris. ¿Cuánto cuestan los siguientes pasajes? ¿Ese ITP? Ese, dos mil setecientos cincuenta. ¿Transmilenio? Dos mil novecientos cincuenta. ¿Y en cuánto puede estar una mínima de taxi? Depende, hay unos que le echan clavija a uno, cuatro mil ochocientos. ¿Pico y placa, sí o no? Sí, necesitamos pico y placa para movernos todos. Tenemos ahora entretenimiento, turismo y cultura. ¿A qué le suena Bogotá? Bogotá me suena al festival de teatro, me suena a la perseverancia. Cuando vamos allá a tomar chicha, me suena a la candelaria, me suena a Usaquén, me suena a las plazas de mercado bellísimas que tenemos como Paloquemao, aunque no sea pública. Siete de agosto y el Restrepo, las mejores ensaladas de frutas. ¿Tres bandas o artistas bogotanos? Andrés Cepeda, Fonseca, Aterciopelados. Para farrear, para ir de fiesta, ¿qué zona recomiendas? Zona T, Plaza Garibaldi, Galería, Modelia, Cuadrapicha, otro. Yo creo que en el centro hay sitios chéveres todavía de salsa, el goce pagano yo ya no sé si existe. Galerías tiene cosas agradables también, la zona T. Aquí hay variedad para todos los gustos. Esta para los solteros y solteras de la ciudad. ¿A dónde llevar a un levante? A un buen restaurante, Bogotá tiene una oferta gastronómica, yo lo llevaría al restaurante Río. Buen provecho. Gracias. ¿Y a dónde llevar a un turista? Un turista a la Candelaria, al Transmicable, en Ciudad Bolívar, a Usaquén un domingo, al Septimazo, a que tomen chocolate en la Florida, que coman salchichas, el bohemio por la 22. ¿El estadio para conciertos o para fútbol? Para ver al mejor equipo de Bogotá, millonarios. Localidades. Preguntas de localidades y de la ciudad y de sus calles y de sus carreras. ¿La mejor calle o carrera de la ciudad? La carrera séptima, emblemática, creo que ahí encontramos absolutamente todo. Y ahora me gusta mucho San Felipe, creo que San Felipe es un buen plan para los bogotanos. ¿La peor calle o carrera? La 19 de la Caracas, hacia abajo, por la carrilera, está horrorosa. La primera de mayo, llena de huecos. La Boyacá, hacia el sur, llegando a Usme, está imposible. En esa línea, el peor hueco de la ciudad. Ahí, bajando por la primera de mayo, entre la 24, que es la entrada al Restrepo, hay una tronera impresionante en una zona tan importante como es la entrada al Restrepo. Este es nuestro reto de ubicación. Le voy a dar tres direcciones y usted me dice en qué localidad o barrio pueden estar. Bueno, la primera, carrera octava, número 4830. Ahí yo vivía al lado, eso es la localidad de Teusaquillo. Ahí 45 Teusaquillo, Chapinero, Teusaquillo. Aquí nos corremos un poquito más. Carrera 110, número 123A80. Engativá. Bueno, y la tercera, carrera 72L, número 4038 Sur. Sur, 72 con 48, localidad de Tunjuelito, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Tunjuelito. Bueno, para ubicar... ¿Cuál era? Eh, ¿quién era? Para ubicar... Me corrí. La siguiente pregunta puede ayudar. Para ubicarse, Google Maps, Waze o señas de la comunidad. Google Maps me gusta mucho, pero señas de la comunidad. El que pregunta, el que pregunta llega a Roma, eso sí, no hay duda. Bueno, de seguridad, ¿la han robado en Bogotá? Sí, cuando tenía 15 años me bajé a un bus en la 13 con Caracas y me arrancaron las candongas. Luego en la 72, con 11 también me robaron las candongas. Es el único robo que... los únicos robos que he tenido en la ciudad. Bueno, vamos con gastronomía. Le voy a dar el nombre a algunos alimentos típicos de la ciudad de Bogotá y me dice qué le parece. La changua. Ay, me encanta. Con almohabanita y queso picado, perfecto. El ajiaco. Me gusta también. Chocolate con pan. Mi favorito es la bebida, de lejos el chocolate. Con pan, con almohabana, con arepa, con lo que sea, chocolate. La chicha. La chicha, solamente cuando vamos al Festival de la Chicha en la Perseverancia. Plaza de Mercado recomendada. Me gusta Paloquemao muchísimo. Creo que mi recomendada es Paloquemao, así no sea de la red pública de plazas, pero es a la que voy permanentemente. Y la última pregunta, sé que tiene un plan estructurado de gobierno, tiene unas propuestas, pero le voy a pedir que, en honor a la brevedad, en una palabra, ¿cómo resume su propuesta para la ciudad? Sin seguridad no hay nada. Es una palabra, son como cinco. Seguridad, seguridad. Seguridad. Eso era, ya. ¿En cuánta me rajé? ¿En una? Sí. Sí.